11 de la mañana, 22 minutos, le damos la bienvenida al capítulo deportivo. Ya vamos a entrar a hablar de los invitados que tenemos por acá. Es un orgullo para nosotros tener a deportistas olímpicos que están aquí en el piso de la mañana del 11. Pero antes me voy al móvil con Laura Fernández. Buen día de mi parte. ¿Cómo anda, Laurita? Buen día, Gustavo. ¿Cómo estás? Buen día para ti y también para los invitados que seguramente ya están ahí en piso. Nosotros, como dijimos en la intervención anterior, ya estamos en Piriápolis. Estamos aquí en la Rambla de los Ingleses, en la rotonda, digamos, con la Rambla de los Argentinos también. Porque, como también le comentamos, en Piriápolis se está dando una situación con la construcción de lo que es un pedestal, que ahí vas a ver seguramente en las imágenes de Marce Viewroom. Donde se colocará luego un monumento a Francisco Piriá. ¿Desacuerdo de los vecinos por el monumento? No. ¿Desacuerdo de los vecinos por el lugar donde se está construyendo y de la forma en la que se implementó esto? Para que nos cuente más detalles, estamos con Silvia Barsi, vecina de Piriápolis. Hay varios vecinos también que están acompañándola. En esta movida, para que no se coloque esto acá. Silvia, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Sí, ante nada quiero aclarar que sí, que no nos oponemos a que se coloque el monumento. Pero no en este sector, que es el final de la Rambla, que está declarado Patrimonio Histórico Nacional en el año 2021, justamente. Por lo cual no se puede hacer ninguna intervención sobre la Rambla que no esté autorizada por la Comisión Nacional de Patrimonio. Esto no fue así, no fue la Comisión Nacional de Patrimonio, no dio autorización. No sabemos si ellos se despidieron, pero tampoco sabemos si se presentaron, porque tampoco sabemos, conocemos cuál va a ser la escultura. Lo que sí consideramos que es grande, o sea, va a intervenir en forma importante en este sector histórico, sin permiso. Ni siquiera la Junta Departamental todavía lo ha aprobado y ya está hecho para, entendemos, inaugurarlo pasado mañana. Nosotros no pedimos que nos lo hagan. Nosotros tuvimos la posibilidad de charlar con gente de la Junta Departamental de Maldonado acerca de esto. No se llegó a los votos en el momento de presentar este proyecto, no se llegó a los votos necesarios. Por lo tanto, tengo entendido que mañana martes, en la sesión de la Junta, se va a volver a discutir. Por eso estamos juntando las firmas para que nuestros representantes sepan que no solo los 150 vecinos que firmaron por la escultura, sino que hay muchos más vecinos que no están de acuerdo con la ubicación, no con el homenaje. Eso que mencionabas recién, está bueno destacarlo. Al momento de presentar el proyecto a la Junta Departamental, se presentaron firmas también, ¿no? Tengo entendido, es una 140 firma. Sí, 140 o 150. Es más o menos lo que se pide para presentar el proyecto ante la Junta. Pero ustedes ya tienen más. Nosotros ni siquiera sabíamos que se estaban juntando firmas ni que estaba proyectado esto. O sea, los vecinos han sido sorprendidos. El lunes empezaron a hacer el pozo, las obras, y nadie sabe a qué. Ni siquiera nos costó cuando juntábamos firmas ayer acá en la Rambla, explicarle a la gente. Teníamos una foto porque ni siquiera habían visto que se estaba construyendo algo. O sea, no han sido consultados los vecinos. Silvia, ustedes están juntando firmas, ¿no? Tengo entendido, estás con la planilla en mano. ¿Qué dice la planilla y a qué se refiere esta Junta de Firmas? Bueno, la planilla está dirigida a los señores concejales del municipio de Viriápolis, al Intendente Departamental Ingeniero Enrique Antía, a los señores de la Junta Departamental de Manteonado y a los señores de la Comisión Nacional de Patrimonio. Por la presente, los abajos firmantes vecinos de la ciudad de Viriápolis, solicitamos que se revea el sitio de emplazamiento del monumento al fundador Francisco Piria por tratarse de una intervención que modifica la estructura estética de la Rambla, la cual fue uno de los motivos de la medacida declaración de monumento histórico nacional de la misma y no debería ser intervenida. La opción que ustedes brindan ante la colocación de este monumento sería dónde? Una sugerencia sería acá, en la plazoleta, o sea, no estaría distante y me dicen vecinos más conocedores que aquí estaba la terminal del ferrocarril de Piria y se vería desde la avenida Piria, se vería perfectamente igual que acá, pero sin intervenir la parte histórica. Sin intervenir lo que es, lo que está declarado Patrimonio Histórico Nacional. Sí, y que fue obra diseñada por Piria. Yo personalmente creo que no estaría orgulloso Piria que toquetearan su... Él era que era muy orgulloso de cómo había diseñado la ciudad y todo, que se interviniera de esa manera. Gustavo, te cuento a ti, por supuesto, a la audiencia también, que cuando hablamos de este monumento, hablamos de un monumento, para que se den una idea, similar al que se hizo en la rotonda allí del Jaüel, monumento haciendo homenaje a Wilson. Es algo similar, con un pedestal y luego la figura, en este caso, de Francisco Piria a tamaño real. Eso es lo que dicen, o eso es más o menos lo que tenemos idea nosotros. Vamos a ver qué pasa después. Era bajito, Piria. ¿No? Bueno. No sabíamos. Ahí les voy contando más o menos de qué es... ¿Cómo? Todas esas maldades no las sabíamos. Bueno, el autor, el escultor, es el mismo que hizo la obra de... Bueno, trayéndolo a Maldonado, la obra allí a Wilson, que está en la rotonda de lo que es el aeropuerto y el parque del Jaüel. ¿Alguien más que me quiera contar algo, algo más que me haya quedado pendiente? Yo quiero hacer una pregunta. ¿Tenés idea si hicieron un concurso abierto para distintos artistas plásticos? Tengo idea que no. Bien. Es también una cosa que nosotros, los vecinos, vemos como interesante el llamado público a una presentación estética más acorde y menos voluminosa también, ¿no? Sí, hay un montón de faltas que nos llaman la atención. Esto, por ejemplo, que nos impongan sin que haya sido votado en la Junta, o si fue votado en la Junta, peor, y salió negativo, igualmente lo hicieran para después decirlo, volvemos a votar, es un atropello total. Sí, tengo entendido que en la Junta no están muy, muy contentos tampoco. Es que si yo dejo el coche mal estacionado, a mí vienen y me multan. ¿Y quién es este artista? ¿Quiénes son estas personas para venir, intervenir, algo que es de todos, con el permiso de nadie? Muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias a todos los vecinos que se arrimaron. Hoy charlábamos con una vecina justamente que el día no es el mejor, que el tiempo no nos ayuda, pero bueno, este tema se va a volver a tocar en la Junta, en la sesión de la Junta mañana a la noche. Los planes de inauguración son para el miércoles, ¿no? Si no me equivoco, aparentemente, así que me parecía que urgía poder charlar con los vecinos que son la parte interesada. Gustavo, vuelvo contigo. Nosotros nos quedamos en Piriápolis, porque vamos a seguir charlando con más personas de Piriápolis acerca de lo que está sucediendo con este monumento. Sí, y el municipio de Piriápolis, ¿qué manifiesta, Laura? Y el municipio de Piriápolis, quizás nos atienda el alcalde, veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Claro, porque ahí estaríamos hablando con las autoridades, ¿no? Responsables también. Bien, pero bueno, esperemos. Un abrazo para la... Sí, en realidad, más allá del municipio, lo que entiende en este caso es la Junta Departamental de Maldonado, ¿no? Si tú vas a colocar un cartel de nombre de la calle, tiene que pasar primero por la Junta. Y en este caso pasó por la Junta, no se llegaron a la cantidad de votos necesarios, por lo tanto no salió afirmativo, pero igualmente se hizo. Esto lo estuvimos charlando con gente de la Junta el fin de semana, que se va a volver a tratar porque no estaban muy contentos de la forma en la cual se presentó este proyecto. Habían varios ediles que estaban un tanto molestos con la presentación de este proyecto, así que veremos qué sucede con algo que, según dicen los vecinos, de un momento para el otro, se amanecieron con la colocación de este monumento acá, que ellos dicen, no estamos en contra del monumento, sino del lugar donde se va a instalar, ¿no? Bien, esperemos que se sea un acuerdo y que simplemente tratar de coincidir en lo que tiene que ver el monumento a Piria, pero en el lugar que debería ser, ¿no? Como dicen los vecinos, aquellos que viven durante todo el año en el bañario. Ahora sí nos metemos en el capítulo deportivo, como todos los lunes, para hablar, y decíamos hoy, orgullo de Maldonado y de Uruguay, ¿no? Porque tenemos aquí en el piso a dos atletas, veleristas ellos, de Maldonado, que nos estuvieron representando en los Juegos Olímpicos, que además están viviendo en Europa y ahora nos van a contar un poco más de su historia. Fernando Diz, nacido acá además. ¿Cómo anda, Fernando? Un placer, un gusto. Buen día, muchas gracias por la invitación y por traernos acá hoy. No, al revés, ustedes, orgullosos, hace pocas horas que arribaron y ya están acá, está acompañándonos. Y Hernán Unpierre, que termina en E, porque mucha gente tenía la confusión y me preguntaba. Gracias por venir y estar acompañándonos. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Hernán, además, sos capitalino, sos nacido en Montevideo, pero hace un tiempo estás radicado acá. Sí, bueno, la verdad que Punta del Este es un lugar que me encanta. Y bueno, cuando empezamos a navegar con Fer, casi me trasladé aquí. Y te quedaste ahí. Y nos quedamos aquí, sí. Está bueno. ¿Vas y vienes? ¿Tienes la familia en Montevideo o tienes acá la familia? Tengo la familia ya como que se está instalando acá también. Mucha gente se viene al interior. Sí, muchísima gente, pero sí tengo mis abuelos allá, que también voy una vez cada tanto. Está bien. Bien. ¿Cuánto hace que están viviendo en Francia? En realidad nos movemos por Europa durante el circuito, sí. En 2019 fue que nos fuimos, o sea que ya hace 5 años que tomamos la decisión. O sea que la pandemia también los agarró allá. Bueno, estuvimos en el 2020 en pandemia allá y decidimos volvernos en marzo. Estábamos en una competencia en Palma de Mallorca y surgió todo este tema del COVID. Y nos volvimos y dijo que pasamos de marzo a septiembre quizás acá en Uruguay. Sí, nos pusimos a entrenar acá en la laguna del Sauce porque no se podía navegar en ningún lado. ¿Pensando en los Juegos Olímpicos? Claro, pensando en la preparación y demás. Y bueno, dijimos, bueno, no vamos a tener contacto con nadie, pero vamos a intentar seguir entrenando. Así que el único lugar donde nos dejaban era acá en la laguna. Qué bueno. Y metíamos un mes y medio ahí. Sí. Y bueno, el entrenador Guille, que nos estaba en ese momento con nosotros, no se permite como embarcaciones a motor, creo. O es un poco restringido. Y él salió en kayak. Sí. En kayak a darnos una mano. Qué genial. Todo lo que hace el Uruguayo a veces nos damos maño para todo. Es impresionante. Porque allá están viviendo, tú me decías, recorremos Europa compitiendo. Pero viven en Francia, ¿no? Y estudian. En Francia. En España. En España, perdón. En realidad que estamos en España, sí. En España. O sea, nosotros, mi carrera es en Valencia y la carrera de Feres en Algeciras. Pero claro, o sea, este año fue más enfocado todo en los Juegos Olímpicos. Entonces la dejamos un poco de lado. Hicimos dos materias, tres. Pero sí, ahora es el momento donde toca ponerle más foco a la carrera. Arrancar de nuevo. Cuesta, pero hay que arrancar. Y así que bueno, ahora no sé. ¿Qué estás estudiando, man? Yo estoy estudiando Ingeniería Industrial. Ajá. Y me queda, nada, me queda un año y medio, casi dos. ¿Nada para recibirte? No, bien, bien, estamos. Qué bien. ¿Y tú, Fernando? Ingeniería Civil. Sí, y me quedan un poquito más de dos años. Un poquito más. Sí. ¿Y cómo coincide esta dupla? ¿Cómo se conocen ustedes dos? Hace años ya. De chiquitos en el Club Punta del Este, que fue nuestro club y nuestra segunda casa de siempre. Que empezamos a navegar en Optimist y de cruzarnos en campeonatos. Y de hablar. Bueno, yo vivía acá en Maldonado y alguna vez habría ido a Montevideo y me quedé en la casa de Nan. Después empezamos a ir a campeonatos internacionales y compartíamos juntos. Ya algún mundial que eran menos chicos, entonces ahí te empezás a conocer más. Y a los 15, 16 fue que empezamos a navegar juntos. Sí. ¿Y en qué, en la competencia, cuando van en la vela, en qué se diferencia el trabajo tuyo y el de él? Ok. Yo vengo a ser como el timonel del barco. O sea, llevo el timón y como que decido la dirección. Tú vas guiando. Eso mismo. Y Fer es como el motor, es como el que le da la velocidad al barco. O sea, el esfuerzo, el mayor esfuerzo lo haces tú o es un esfuerzo para nosotros? Sí, el mayor esfuerzo lo hace Fer. Físico, sí. Pero bueno, evidentemente hay un montón de variables y Nan está pensando un montón de cosas siempre y transmitiéndome a mí como un trabajo en conjunto. Claro, son un equipo. Tal cual. ¿Se llegan a pelear en algún momento en plena competencia? O no, digo pelear, la discusión esa. ¿Por qué hiciste esto? ¿Se da eso o no? Bueno, sí, estamos hace tiempo juntos y siempre hay distintos roces por algunas cosas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, mejor, mejor o distinto. Entonces, bueno, genera a veces discusiones, pero ya últimamente, bueno, desde que estábamos trabajando con psicólogos deportivos y demás, tenemos distintas técnicas que nos vuelven de vuelta al presente y a enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. y ya medio que lo tenemos, medio que ya no nos pasa más de estar discutiendo en plena regata. Es una pérdida de tiempo y estás sacando el foco a distintas otras cosas que tenés que prestarle el foco porque bueno, si estás discutiendo de algo y no... Le está dando ventaja al rival. Claro, le está dando ventaja. Claro. Pero y el tema del psicólogo deportivo decías, ¿cuánto empezaron a hacer esta terapia, digamos, para ayudarlos también a crecer como deportistas? Yo creo que siempre supimos que era realmente importante. Empezamos a trabajar, bueno, ya en el 2022 y en el 2023 ahora con otra psicóloga que creo que ha sido muy productivo para ambos, genera un buen ambiente, una buena forma de trabajo también, es lo que dicen en una regata, tenés que ambas cabezas están empujando para el mismo lado y no discutiendo, sino el resto que sí está trabajando en conjunto te pasa para arriba. No pudieron estar en la ceremonia inaugural, porque yo les decía ahora cuando lo encontramos en el canal, no digo, fue fantástico ver el río Sena, aquella imagen que era algo espectacular, que te conmovía ver, y ustedes no pudieron estar. Tal cual, lo barajamos por un momento ir, porque sabíamos que era una experiencia inolvidable y era como darle inicio a los Juegos Olímpicos, pero bueno, era un poco inviable. El 26 a la noche fue la ceremonia de apertura en París y nosotros competíamos el 28 en Marsella, o sea que estaba un poco apretado el tema logística de ir hasta París, poder ir, dormir, tomarse un vuelo de vuelta. El otro día nos gusta entrenar un poquito el día previo a la regata y bueno, íbamos a llegar muy cansados al primer día de regatas. Claro, era exigirse para algo, es verdad, es único, una experiencia estar en la ceremonia inaugural, pero ustedes pensaban mucho más en lo deportivo y en la competencia. Sí, pensaba más que nada, bueno, en el buen descanso, viste, que cuando vos tenés como una rutina de descanso, ok, me acuesto a esta hora, duermo nueve horas y demás, después si la cambiás un poco, bueno, te puede llegar a afectar en algunos aspectos. Entonces fue que ahí al final, porque estuvimos un rato para decidir si ir o no, porque todo el mundo nos estaba diciendo que, bueno, es una experiencia inolvidable, hacen el ciena, tal, tienen que ir, tienen que ir, pero tal, al final decidimos que no. Contémosle a la gente, y a mí también, porque yo lo veo competir y estoy deseando a ver si logramos pasar la fase y a ver si podemos aspirar a una medalla o a un diploma olímpico, porque también es un gran premio. ¿Cómo es la competencia de ustedes en los Juegos Olímpicos? La primera etapa, ¿cómo fue? Bueno, los Juegos Olímpicos es similar a un campeonato normal también, de cierta manera. Son cuatro días de regata, tres regatas por día, o sea, un total de doce regatas en total. A lo largo de esos cuatro días, corremos las doce y se descarta uno, o sea, de las doce, el peor resultado que tuviste, como que lo podés no contar, por así decirlo. Al final de esos cuatro días se suman los puntos y los primeros diez clasificados, si quedás primero es un punto, si quedás segundo dos puntos, entonces tres puntos es el que tiene menos puntos. Al final de las doce regatas, los primeros diez clasificados pasan a la medal race, que es como una regata, la regata final sería, por así decirlo, pero se mantienen los puntos de los cuales ya venís. No es que si quedás primero en la medal race, quedás primero, y si quedás segundo, quedás segundo. Se pasa a la última regata con los puntos que ya venís. Pero eso era que teníamos una chance de poder llegar a hacer bronce, si se daban ciertos resultados que era nosotros ganar, y segundo del español, y como ciertos resultados que la diferencia de puntos nos hacían subir hasta el tercer puesto. Y era muy difícil en ese momento, ¿era complicado? Sí, bueno, estaba un poco apretado, pero se podía llegar a dar. Es vela, y en vela se puede dar cualquier cosa. Pero tuvimos una salida ahí media complicada, largamos fuera de línea, o sea, largamos un poquito antes de tiempo y tuvimos que volver. Entonces eso nos mató, o sea, estaba todo el mundo apretando muy cerca de la línea, y el plan nuestro era ir a ganar la regata, así que apretamos un poquitito más, pero bueno, fue demasiado. ¿Y eso qué les pasa? ¿La ansiedad qué fue? ¿Qué autocrítica hacen ustedes? Sí, quizás sí, quizás el hecho de que, como se tenían que dar tantos resultados, lo único que podíamos controlar nosotros era nuestro resultado, el personal, el resto, bueno, no podés controlar cómo le vaya el resto. Entonces realmente queríamos asegurarnos de tener una buena largada y tener muchas chances de ganar la regata para ver que él después era el resto de los 12D y bueno, terminó en pasarnos, en largar antes de la línea. ¿Y ahí cuánto pierden de tiempo? Ahí se pierde bastante de tiempo. Porque la rega está en falso, imagínate en una carrera, y la rega está en falso, uy, vuelvo para atrás, paso para la línea de nuevo y salgo. Y los otros siguen. Y los otros siguen, no. Claro, ahí el esfuerzo es el doble que tienen que hacer ustedes para tratar de ver si se pueden arrimar. Y el esfuerzo siempre es al máximo. Sí, siempre es al máximo. Obviamente que intentás buscar líneas más claras, todo lo máximo para poder descontarles. Lo máximo posible, pero bueno, no fue suficiente porque es como decía Fer, es como una carrera de mil metros que te larga, no sé, 40 metros adelante. Claro. Ya arranca con... Sí, 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 me imagino. No pudieron estar en la ceremonia inaugural, pero sí estuvieron en el cierre. Sí, 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 fue una experiencia increíble. También compartirlo con el resto de la delegación que fuimos a conocer a París. Y bueno, y entrar en el estadio lleno de gente, con la demás delegación, cantando, fue... Qué bueno. Sí. Recién les preguntaba también, ¿no? Yo por curiosidad, porque yo me imaginaba ir a la Villa Olímpica y encontrarte con la selección de Estados Unidos, ¿no? Todo es en realidad, fenómenos, o sea, estrellas. ¿Fueron a la Villa Olímpica? ¿Estuvieron? Fuimos a la Villa Olímpica, fuimos a partir del 9, o sea que no tuvimos tantos días. Pero sí, nos cruzamos gente, quizás no teníamos tanto en el radar, pero de otra gente que nos decía, este tiene el récord mundial en no sé qué, entonces decían, wow, increíble. Sí, claro, además tú me decías maratonistas, para mí son todos iguales, ¿no? Claro, son todos parecidos, sí, en serio, que niata, nigeriano, son todos muy parecidos, el físico, entonces este cuál es, este cuál es. Ahora, ¿por qué para la gente? Porque yo también, en mi cabeza tengo, bueno, llega la delegación de Uruguay, van todos a la Villa Olímpica, y este es el sector de Uruguay. No es así, ustedes, como hacían una actividad acuática, digamos, estaban en otro lugar, no estaban en la Villa Olímpica. Yo creo que fue, justo lo nuestro es bastante particular, junto con surf, y no sé si hubo alguna otra disciplina que tuvo la Villa Olímpica alejada de París. Luego el resto sí, sea salto largo, sea atletismo, taekwondo, natación, estábamos. En la Villa Olímpica, en un edificio, en una parte designada a Uruguay, y convivís con todos ahí. Ah, perfecto. Lo curioso también, yo también se los preguntaba, porque fue noticia, de este atleta italiano, ¿no? Que durmió en un parque. Tú me decías... No, o sea, me pareció un poco raro, porque claro, o sea, no era un lugar espantoso como para irte a dormir ahí al pasto. O sea, para mí, el loco, bueno, después que ganó el oro y demás, salió a festejar y bueno, y quedó por ahí, y después cuando le preguntaron, dijo, eh, sí, porque la Villa era una porquería, pero... Porque, claro, claro, porque se hablaba mucho también del tema comida, y del tema vegano, ¿no? Y todo eso, que también muchos atletas se quejaban. Sí, supuestamente la primera semana estaba como todo medio en un modo ecológico, eco-friendly, y hacían, bueno, comida vegana, intentaban no contaminar y demás, y bueno, y varios deportistas que tenemos dieta carnívora, bueno, se vieron un poco más afectados, y por eso varias quejas, pero ya al final nosotros cuando fuimos estaba lleno, había carne por todos lados. ¿Tienen horario para todo en la Villa Olímpica? ¿O no? ¿O se manejan según, no sé, compitieron ustedes de mañana? Compitían siempre de tarde, me dijiste. Por lo general, a partir de las 2, 2 y media, sí. Bueno, pero te levantas a desayunar, no sé, a las 9 de la mañana, 8 y media. Sí, o sea, cada uno, evidentemente, cada deportista tiene un horario, tiene un cronograma de regatas, y de acorde a eso, él arma su día, por lo que en la Villa Olímpica, por ejemplo, el restaurante, el gimnasio, todo eso estaba abierto. ¿Las 24 horas? Sí. Sí, bien de noche no, pero, o sea, que tenga de 7 a 11 de la noche, todo. Igualmente en la Villa Olímpica de París, 24-7. Ah, pues sí, 24-7. El gimnasio podía ser hasta las 3 de la mañana. Claro, ustedes también, hay que decirle, estaban en un hotel que les da el Comité Olímpico. Sí. En los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos, la organización del evento, nos asignó un hotel, había dos hoteles en Marsella, por suerte a nosotros nos tocó el más cerca del club y podríamos ir caminando, entonces había uno un poco más lejos, que había un transfer para ir, o en bici, si uno quería. Ajá, el protocolo, lo previo, todo lo que tienen que cumplir ustedes como deportistas para ingresar con la embarcación, ¿es igual a las competencias que tienen en Europa o cambia? No, nada que ver. No. Tenés fechas para ingresar el barco a la marina y después nosotros tuvimos que ir a otro lugar designado, ingresar las valijas por escáner, pasar como un aeropuerto, lo mismo, pasar por escáner, te subís a un auto, ese auto lo sellan como ventanas, tanque de nafta, todo sellado como que ese auto no se va a abrir y de ese lugar designado vas hasta el hotel de la Villa Olímpica e ingresás ahí, como una burbuja, le decían como una burbuja de seguridad. Entrás en burbuja. Y cuando llegás todo, chequean abajo del auto que no oye nada y sí, mucha seguridad. Claro, hay experiencias de Juegos Olímpicos que han habido atentados, ¿no? Sí, por eso. O sea que ustedes también ahí un poco, me imagino, siendo la pucha. Era algo nuevo, sí. Y además, cada vez que salías del hotel, no sé, para ir a caminar o visitar a la familia, estar un tiempo libre, tenías que volver a hacer todo el escáner. O sea, volver a hacer todo el proceso de... Ah, claro, o sea, tu vida era, si salías para volver, tenías que volver otra vez a hacer todos estos protocolos. ¡Buah, era engorroso! Te escanean la acreditación, tenés que pasar por el escáner, por una entrada en específico, no podés entrar por cualquier lado. España, Nueva Zelanda, Estados Unidos, fueron los, digamos, los que se destacaron en esta rama. Sí, sí. Bueno, creo que España era gran candidato. ¿Era el candidato? Sí, era candidato a podio, sí. ¿De qué edad hablamos, por ejemplo? ¿32? Sí, van a tener que ver de 30. Claro. Eso también, en esta competencia también, me imagino, la experiencia pesa también, ¿no? Sí. Sí, bueno, son los terceros Juegos Olímpicos para el español. ¿Qué te parece? O sea, y en los Juegos Olímpicos anteriores justo había perdido el podio en la medal race también, que en el último evento ahí. Y, bueno, ahora venía con un envión de que venía a varios campeonatos que estaba firme y siguió. Bueno, la verdad que fue el más consistente. O sea, no tuve una semana increíble, pero fue el más consistente en cuanto a resultados. Claro, el más regular. Sí. Entonces eso le dio que al final llegó con una distancia el segundo, el tercero, que estaba un poco más cómodo. Y, bueno, corrió la medal race, la corrió casi que perfecta. Y se le dio todo, ¿no? Porque, bueno... Son de mirar a los rivales, digo, en otros deportes muchas veces miras para aprender, para sacar algunas cosas que después las adoptas para ti. O también si un día lo tienes que volver a enfrentar, saber cuál es su fuerte. ¿Ustedes hacen eso o no se hace? Sí, sí. Sí, yo creo que un poco sí. Sobre todo cuando estás aprendiendo en los inicios. Sacas como videos, información, entendés de técnicas, qué hacen los rivales que podés agarrar. Y podés ser un poquito de cada uno, ¿no? No tiene que ser todo de... Por ahí, te parece que algo de uno es muy bueno, la técnica de otro es muy buena. Y, bueno, ahí te vas generando tu técnica y tu estilo personal también. ¿Cuánto incide el clima, por ejemplo, en todo esto? Incide, sí. Bueno, o sea, nosotros dependemos del viento. O sea, si hay poco viento, casi que no podemos navegar. Es más, una de las regatas de la medal race. Sí. O sea, que nosotros corríamos supuestamente la medal race al día siguiente de que terminamos la etapa clasificatoria. Fuimos al agua, empezamos una regata y demás, veníamos bien, veníamos adelante. Y se anuló, se canceló por falta de viento. Porque, bueno, había tan poco que era casi imposible llegar a la siguiente marca. Y sí, o sea, las condiciones influyen, influyen un montón. Influyen las mareas, influye... ¿La lluvia influye en algo? Influye la lluvia también, influye la visibilidad, bueno, influye la temperatura en general. A veces que el aire es más denso, menos denso. Claro. ¿Qué entrenador, si tengo que ponerle, un entrenador que recuerden siempre que están arriba de la embarcación, siempre está presente por los consejos, por lo que les enseñó? Yo creo que de todos sacas algo. Sí. Hemos tenido entrenadores desde chiquito, acá en Punta del Este. Después cuando ya empezamos a navegar en Forti, después ya en Europa. Y de todos yo creo que sacas algo, alguna enseñanza, algo que compartiste el agua entre los dos. ¿Te quedó? ¿Qué te dijo? No sé si podría decir a uno que... No. De todos sacas algo. Creo que todos nos dejaron una enseñanza y bueno, todos sumaron algo. Creo que la suerte que tuvimos nosotros fue que con todos los entrenadores que estuvimos, todos empujaron al máximo y se sintieron cómodos trabajando con nosotros. Y siempre hubo buen ambiente. ¿Cómo debe ser? Si quieres salir adelante, quieres lograr algo, ¿no? ¿Cuándo se van para Europa de nuevo? Y teníamos... Bueno, estamos estudiando en Europa y en septiembre hay periodo de exámenes, o sea que... Ahora se tienen que ir. ¿Cuántos días van a estar acá? Sí, no lo charlamos todavía. Bueno, cuándo vamos a volver a entrenar y cómo vamos a planificar y demás. Y bueno, el equipo y todo. Pero sí, es cierto que ahora en septiembre deberíamos ir a rendir a la universidad. No podemos, de esa no podemos escapar. O sea, se van en septiembre, o sea, antes de septiembre para preparar los exámenes y vuelven para las fiestas o no? Para fin de año, sí. Generalmente volvemos en diciembre, unos días para pasar Navidad, año nuevo y ya de vuelta al frío. Sí, me imagino. Yo les quiero agradecer profundamente que hayan estado acá conmigo, acompañándonos acá en la mañana del 11, a la gente que los conozcan además. Yo les decía a Hernán, lo sentía nombrar, lo sentía nombrar, pero con el único que habíamos tenido contacto, una nota, día suma, había sido con Fernando. O sea que el placer de conocerte, gracias por venir. Tenerlos a los dos para nosotros es un orgullo, creo, ¿no? Porque no todos los días se da el de sentarse frente a un atleta olímpico. Yo les decía a Carlos Escanabino, al nadador, acá a veces no tomamos dimensión a quién tenemos enfrente. Alguien que logró una medalla olímpica, debe ser lo máximo para un deportista y más en Uruguay que todo cuesta el doble, ¿no? Por eso, muchas gracias, en serio, felicitaciones. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Gracias a ti, Gustavo. La verdad que las dos veces que vinimos acá nos trataron excelente y tuvimos, bueno, un tiempo increíble de difusión también nuestra. Es cierto lo que decís que hay gente que no tiene mucha idea de la náutica y está bueno poder ponerlos en contexto. Y enseñar un poco también ustedes a nosotros, ¿no? Claro. Porque también no es fácil entender a veces hasta la misma competencia. Antes de despedirnos, vamos a destacar lo más importante a nivel deportivo en lo futbolístico. Pasó este fin de semana hechos importantes que los rescatamos de esta manera. Destacados las revanchas. Confirmados los árbitros para la Copa Libertadores y para la Sudamericana el miércoles 21 de agosto. A partir de la hora 19, en el estadio Hernando Siles de La Paz, será arbitrado Peñarol por el chileno Cristian Garay. Por la Sudamericana Sao Paulo Nacional, el jueves, a la hora 19, el Morumbí. John Ospina, el colombiano, será la ley. La lista para el amistoso del 1 de septiembre ante Guatemala. La selección uruguaya con tres convocados del Depor Maldonado. Diego Romero, Santiago Cartagena y Gonzalo Larrazábal. No aguanto. En Perú, futbolista fue expulsado por orinar antes de ejecutar un córner. Sebastián Muñoz, futbolista del Atlético Aguajún. Aprovechó que el juego se detuvo debido a una lesión del portero rival. Se disponía a levantar el centro. El mundo replicó la insólita historia. Uruguay en la boca. Boca le ganó 3 a 2 a San Lorenzo con goles. De los uruguayos Arachi Merendiel, una salida. Facundo Pellistri no seguirá en el Manchester United. Y Diego Alonso lo pide para su equipo. El Panathinaikos de Grecia no está. El centenario se cerrará por dos años por horas para el Mundial 2030. Una inversión de 100 millones de dólares. Los trabajos comienzan a finales del 2025. Primera fecha de clausura. Wander le ganó a 0 a 0. Liverpool y Racing 1 a 1. Peñalol y Cerro Largo 0 a 0. Boston River 1 a 0 a Deportivo Maldonado. Danubio 1 a 0 a Fénix. Progreso y Miramar 0 a 0. River empató con Nacional 3 a 3. Y Defensor cayó con Rampla 2 a 1. El adiós a Domingo Pérez. A los 88 años. Jugó dos Copas del Mundo. Fue bicampeón de América. Jugó el Nacional, Rampla, River Argentino. Y también en el fútbol de Maldonado. Defendió la camiseta de Punta del Este. Domingo Pérez, que además es el papá, ¿no? De la periodista Silvia Pérez, periodista deportiva. Una de las pioneras, de las primeras periodistas mujeres que comenzaron a hablar de fútbol y a analizar el fútbol en los medios escritos y televisivos de nuestro país. Hacemos la pausa. A la vuelta de la misma, continúa Marcelo Pullares con más Mañana del Once. A la vuelta de la misma, continúa Marcelo Pérez.